hola hola cocinando con esperanza mira aquí están estas quesadillas riquísimas de maseca se amasa muy bien la maseca con su salecita agua tibiecita para que quede rica la masa las tortillas se amasa hasta que tenga una consistencia mira ahí está bien la consistencia ya y ya se prepara la tortilla se le pone el quesito y vas haciendo la quesadilla pones el aceite a calentar son quesadillas doradas y ahí está mira y listo se ponen en una arraca a escurrir para que no queden con mucho aceite y ya las puedes preparar como tú quieras con su repollito sus frijolitos y su queso jitomate lo que tú quieras ponerles y mira disfrutarlas disfruta la vida porque solo hay una y bye